Continuamos en el Braserillo, estamos hablando de las consecuencias que pueden afectar directamente a los presupuestos, hemos dicho, de ayuntamientos y también de comunidades autónomas. Ciudadanos, conocemos tu valoración, tu opinión. Pues mira, es importante también para los presupuestos que tengamos un gobierno porque tenemos que mostrar las cuentas y porque evidentemente va a afectar a la hora de hacer los presupuestos que tenemos que hacer en las comunidades o que tienen que hacer ciudadanos, por desgracia, ya sabe la gente que no tenemos representación en las Cortes de Castilla y Mancha. Es otra de las cosas en las que afecta, hay que reformar la ley electoral y no tenemos representación y haremos nuestras aportaciones, pero es verdad que afecta porque no sabemos el dinero que va a repercutir del Estado a la comunidad autónoma y que repercutirá también, por tanto, en los ayuntamientos. Es verdad que mediante los reales decretos podremos hacer que las pensiones se adapten a la realidad, que los funcionarios puedan tener su sueldo adaptado a la realidad social, ¿verdad? Pero es importante que haya un gobierno no solamente por este aspecto, porque no se puede funcionar ni se puede gobernar a base de real decreto, porque damos una sensación en Europa de que estamos estancados, de que estamos paralizados y que no movemos nuestra economía. Yo creo que hay inversores pendientes de que España funcione, de que España tenga un gobierno estable para venir a instalarse o para venir a invertir en nuestro país. Yo creo que es un país con muchas posibilidades y que necesita un gobierno, pero vuelvo a insistir, no solamente afecta a los presupuestos, afecta a muchas cosas. Queremos derogar una ley de educación que se aprobó por un rodillo, por un paso de... o por contar el PP consigo mismo. Yo quiero una ley de educación en la que todo el mundo esté de acuerdo con ella. Igual que en este aspecto quiero que haya reformas también, como decíamos, en la Constitución. Pero, en concreto, en los presupuestos, ¿qué te voy a decir, Chema? Yo creo que lo que necesita no solamente nuestra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, sino todas las comunidades, evidentemente es que haya un gobierno estable donde podamos tener, pues eso, saber exactamente qué podemos gastar, en qué podemos gastarlo y que nos dé estabilidad económica. Javi. Sí, déjame que recomiendo una lectura previa. Oye, ¿verdad, Fernando Ojo? No, 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 es un artículo de un gran periódico, como es el ABC, que se titula ¿Qué significa que el Partido Popular esté imputado en el caso Imelsa? En este caso, en la presunta corrupción, perdón, en el Parlamento de Valencia, donde explica que tras la reforma de Gallardón en el año 2012, se permite imputar penalmente a partidos y a sindicatos. Es una lectura que recomiendo para aclarar el debate de antes. Yo creo que Carmen lo ha explicado muy bien, Carmen lo ha explicado muy bien en el turno. Pero cuando ha dicho antes que era imposible que se pusieran los presupuestos en los ayuntamientos y las comunidades autónomas porque no sabíamos qué dinero nos iba a mandar el Estado en relación de sus obligaciones fiscales con las administraciones locales y autonómicas, se ha contestado ya misma, ¿no?, cuando nos ha explicado que lo que va a hacer el Ayuntamiento, perdón, con lo que va a hacer ahora el Gobierno de Funciones es prorrogar los presupuestos del 2016 para el 2017. No, no, es que es la ley de ley. Es decir, ya sabemos cuánto es lo mínimo que vamos a tener las comunidades autónomas y los ayuntamientos por transferencias de capital por parte del Estado, que es lo que se ha hecho en 2016. O sea que, evidentemente, ojalá tengamos gobierno y se puedan tener unos presupuestos en condiciones, pero como mínimo sí que tenemos eso. O sea que sí que podemos empezar a trabajar en los presupuestos. Porque los presupuestos al final son la traducción numérica de las políticas que quiera llevar a cabo un ayuntamiento, una comunidad autónoma o el Gobierno central. Y la decisión sobre qué políticas vamos a llevar, en base a la cual luego tendremos que hacer los presupuestos, son cosas que ya se pueden ir decidiendo desde ya. Y yo creo que el Gobierno autonómico, el Gobierno de García Pagé, no puede utilizar como excusa esta cuestión del techo de gasto para no hablar de lo importante, que es de las políticas que quiere llevar a cabo en el año 2017 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Y yo, si me lo permitís, le lanzo tres ideas por si quiere ponerse a trabajar en ellas. Una tiene que ver con políticas sociales. Está bien que haya habido ayudas de emergencia, políticas de emergencia directamente a la población en situación de exclusión social más necesitada. Pero después de un año y pico de gobierno de Emiliano García Pagé, pues yo creo que es hora de pensar también en la estructura básica de servicios sociales. Desmantelada en parte durante el gobierno de Cospedal y que toca ponerla al día. Y que es la primera frontera a la que se encuentra cualquier persona que llega a cualquier centro social de cualquier localidad de toda la región. Y está saturada en muchos casos, estancada en cuanto a recursos y con pocas posibilidades de atender las necesidades reales que tiene la gente hoy en día. Y ya toca ir a tocar la estructura, es decir, a remediar aquellos recortes que se pusieron en marcha durante la época del Partido Popular. Otra de las ideas que le lanzo es la política de vivienda. Yo no sé si es buen momento para construir o no, esto ya doctores tienen la iglesia para decidirlo. Pero sí para gestionar el parque de viviendas públicas que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hemos pasado cuatro años en un arial en lo que se refiere a VPO en esta región. Es verdad que venía también de tiempos probablemente de Barreda. Pero toca ponerse a gestionar porque hay un abandono que viene de años de la vivienda pública en esta región por parte del gobierno regional. Con una serie de inquilinos e inquilines de familias en situaciones sociales, en muchos casos realmente desesperadas, imposibilitados para hacer frente al pago de la comunidad, al pago de la luz, al pago del agua, que va a generar una deuda del ciudadano con la administración que va a ser absolutamente imposible de pagar en ningún momento. O sea, que yo creo que es momento también para dar una vuelta a la política de vivienda y para poner en marcha ideas y políticas que tengan que ver con la ayuda y con la promoción al alquiler. Y esos tipos de políticas ya las puede empezar a decidir el Partido Socialista, que es el que gobierna en Castilla-La Mancha. Y luego ya iremos poniendo los números y, por supuesto, el empleo. Eso también está claro. Yo estoy encantado con que haya planes de empleo, pero ojo, los planes de empleo, tal y como están puestos además, en algunos casos pagando por debajo del salario mínimo en algunos ayuntamientos, no son la solución a la creación de empleo en esta región que necesita, como el comer, especialmente en el sector juvenil, unas políticas activas de empleo que tengan más de activas que el título. Hablando de lecturas, y ahora te toca a ti, ¿verdad María? Titular de ABC, la propuesta... Te estamos haciendo la pelota. La juez procesa al PP por el borrado de los ordenadores de Bárcenas. Subtítulo, propone juzgar a la tesorera y gerente, al asesor jurídico y al director de sistema de informática del partido. Es que una cosa es el titular y otra cosa es la verdad, claro. Eso no sé qué te dan los que decir los periodistas a eso. Es decir, no, se procesa al Partido Popular... No, Carmen, 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 el Partido Popular estará en el banquillo como responsable subsidiario de ese proceso... Que no se procesa al partido, hombre. Sí, se procesa al partido, pero tiene que ser a personas concretas, no se puede juzgar a un partido. Vamos a ver, se procesa a las personas que supuestamente son responsables, pero vuelvo a decir una cosa, ese tema de los ordenadores se ha archivado en tres juzgados distintos. Y la apertura que se ha hecho ahora a instancias, me parece que ha sido de Izquierda Unida, todos los juristas que han visto el auto de la juez dicen que es una auténtica barbaridad y se quedará en aguas de borrajas. Y os estoy diciendo que ha habido acusaciones gravísimas de Bárcenas hasta por tres veces archivadas y con indemnizaciones que tienen que pagar algunos líderes nuestros por valor de 50.000 euros. Por haberla imputado en asuntos... Entonces, no podemos tener como fuente de información cuatro titulares de prensa, hombre. Hay que leer la noticia, no solamente el titular, hay que leer la noticia e interpretarla. Vamos a dejar a María que hable. Venga, María. Es que los de la Agencia F escriben más mal, oye. Bueno, pues nada, yo insisto que ahí no solo están las noticias y no solo las de un periódico, Carmen, y no tú. Yo invito a que los telespectadores lo lean porque, como ha dicho antes Javier, yo creo que son bastante inteligentes y saben interpretar las noticias. Y las noticias al final se basan en hechos. Bueno, dicho esto, que creo que genera mucho interés y que aprovechamos cualquier momento para sacarlo, estábamos en el tema, en la cuestión de los presupuestos. Lo primero de todo, aclarar que efectivamente en Castilla-Manch hay que primero aprobar el techo de gasto, que parece ser que posiblemente pase el trámite parlamentario, irá a pleno el próximo día 15 de septiembre. Y, bueno, habrá que ver si se aprueba este techo de gasto o no se aprueba. Y si se aprueba, entonces yo creo que será el momento de hablar de los presupuestos. Hasta entonces yo creo que quizás es demasiado precipitado que empecemos a hablar de los presupuestos. Dicho esto, y aunque me parezca que he precipitado, sí que lo que nosotros siempre hemos defendido, no solo respecto a los presupuestos, sino a otras muchas cuestiones, es que independientemente de lo que esté sucediendo a nivel nacional o por arriba, Castilla-La Mancha no puede estar parada y que Castilla-La Mancha tiene que avanzar. Entonces, bueno, esto significa que efectivamente yo creo que técnica, políticamente y jurídicamente, sí que se pueden pensar en unos presupuestos y hacia dónde queremos que vayan esos presupuestos. Pero primero no nos precipitemos y demos los pasos que hay que dar. Primero aprobar el techo de gasto. Nosotros, desde luego, por la parte que corresponde a Podemos en Castilla-La Mancha, tenemos una hoja de ruta bastante clara, que es la que hemos venido defendiendo. Y una vez que hablemos de esos presupuestos, habrá cuestiones que serán irrenunciables. Una de ellas, precisamente, la hemos registrado hoy en las Cortes y pasa por que haya una renta garantizada, un plan de garantía de rentas en nuestra comunidad autónoma, que no es algo que nos inventamos ahora. Fue algo que fue aprobado, se aprobó una resolución en las Cortes de Castilla-La Mancha y hasta el momento no tenemos noticias de que el gobierno de Emiliano García Page haya cumplido con ese compromiso, que no es con Podemos, es un compromiso con la ciudadanía y que es esto, que haya una renta garantizada que garantice las condiciones de vida digna de las personas. En esa hoja de ruta yo creo que no solo es el acuerdo de investidura, sino que hay otras muchas cuestiones que, aunque algunos lo llamen la eterna letanía, a nosotros no parece que no es una letanía, sino que es defender los derechos y las condiciones de la gente, y que tiene que ver con recuperar servicios públicos, con garantizar la vivienda a las personas en todas sus modalidades, con esta renta garantizada, puesto que todos sabemos que el trabajo ahora no es condición para salir de la pobreza, puede llegar a final de mes, la creación de empleo, por supuesto, y bueno, otro tipo de medidas, pero como principales estas, y que evidentemente nosotros intentaremos que se reflejen en los presupuestos, en el momento en el que hablemos de los presupuestos. Antonio. Bueno, yo creo que siempre debemos tender a la normalidad y no a la excepcionalidad, y lo normal sería tener un gobierno cuando hablamos de presupuestos, me parece que es siempre lo más ajustado y lo que mejor te permite trabajar. Eso como, digamos, introducción. Yo hace solamente unos días escuché una emisora de radio al presidente extremeño manifestar públicamente su preocupación, porque precisamente tenía que abordar ya la elaboración de los nuevos presupuestos, y hombre, le gustaría al presidente extremeño conocer exactamente hasta dónde puede llegar. Hablábamos antes de que a lo mejor se podía hacer una previsión, pero es que unas décimas dentro de un presupuesto es mucho dinero. Estamos hablando no de un presupuesto de una casa, sino de una comunidad autónoma o de una nación. Entonces, yo creo que siempre es mucho mejor tener esa certeza que no la incertidumbre, y parece en ese sentido algo muy importante. Aparte de que también hay otras cuestiones que ya dependen de la Unión Europea, como son los presupuestos también nuestros, yo creo que se incluyen de alguna manera las ayudas europeas también, desde la PAC al tema del empleo y demás, y eso también ayuda a tener ese horizonte, esa perspectiva de este tipo de ayudas que son fundamentales en una comunidad como la Castilla-La Mancha. Y me parece que lo normal es tener un escenario político e institucional a corte con el que nos merecemos, es decir, un gobierno estable y que sea capaz de establecer las pausas concretas y precisas de un presupuesto. Además, sí, se puede ir trabajando, sin duda, y decidir si se invierte más en sanidad, educación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que conviene tener las cuentas claras, porque uno de los principales problemas de este país últimamente ha sido el desparrame, por decirlo así, presupuestario que ha habido, el déficit. Yo creo que un presupuesto ajustado ayuda precisamente a ajustar ese déficit, que ha sido una de las cuestiones más importantes y más perjudiciales que hemos tenido que afrontar. Bueno, cambiamos de tercio, estamos ya en la última parte del programa y una vez que pasa esto de los presupuestos, viene la tercera cuestión y las terceras posibles elecciones. Tú estarás contenta, pero yo no me fío de las encuestas, Carmen. Mira lo que le pasó a Podemos por fiarse de las encuestas. Hay una encuesta que ha publicado La Razón, que dice que si se celebrarán elecciones hoy, a fecha de hoy, el Partido Popular conseguiría más votos, incluso, se atreve a decir esa encuesta, que el Partido Popular y Ciudadanos serían capaces de crear ya gobierno sin más. Es decir, sumarían suficientes apoyos para tener mayoría absoluta. Pero te digo que... No, si yo me estaba riendo, me estaba riendo porque estábamos cambiando de tema. Yo, desde luego, me parecería una barbaridad que forzáramos y no llegáramos a un acuerdo y que tuvieran que volver los ciudadanos a las urnas y más en el mes de diciembre. Me parecería una barbaridad. Y desde luego, el que el Partido Socialista esté ya enredando diciendo que a ver si nos ponemos de acuerdo para que en lugar del 25 sea el 18 o sea el no sé cuánto de enero, indican que ellos realmente, Sánchez lo que quiere, son nuevas elecciones. Porque Sánchez cree que él también va a subir en detrimento de Podemos o de otros partidos. Yo creo, sinceramente, que no deberíamos ir a nuevas elecciones bajo ningún concepto. No me parece bien lo que ha hecho Javier de minimizar el tema de que no haya presupuesto diciendo que no hay presupuesto a nivel nacional, no pasa nada y tal. No, no, es que eso supone que las comunidades autónomas, que a lo mejor podrían gastarse mil millones más porque el objetivo de déficit no es de los con ocho, sino que es mucho menor, pues de momento no van a poder tener ese dinero y a lo mejor no lo tienen hasta que nos aprueben los presupuestos dentro de tres, cuatro o cinco meses. Eso retrasa el crecimiento económico y la creación de empleo y otros muchos temas que se tenían que aprobar. Entonces, yo lo que sí creo es que no deberíamos ir a nuevas elecciones. Ahora, también creo que si hay un partido que ha sido coherente desde diciembre hasta ahora ha sido el Partido Popular, que ha dicho siempre lo mismo. Rajoy ha dicho siempre lo mismo. Yo quiero gobernar con el PSOE y con Ciudadanos. Hay que llegar a un acuerdo de los partidos que tenemos que defender la unidad de España porque tenemos que defender las pensiones, tenemos que defender el que haya más empleo y que haya una economía estable, tenemos que defender que se garantice la sanidad y la educación y los servicios sociales, que este gran país que decía Antonio que tenemos realmente siga creciendo como hasta ahora y eso solo se consigue si no hay elecciones y si hay un gobierno estable cuanto antes. Y ya está. Y yo creo que los ciudadanos van a premiar a aquellos que hemos sido sensatos. Tenemos que repartir los diez minutos entre todos que estamos llegando al final. Guadalupe. Bueno, después de las frases que pontifica Carmen, es que hay veces que reconozco que deja un poco descolocada. Mira, yo hay algo que creo que los ciudadanos lo tienen suficientemente claro y es que el Partido Socialista en ningún momento quería que hubiera unas segundas elecciones, menos todavía va a querer que haya unas terceras. Y por mucho que el Partido Popular o el partido que se le ocurra decirlo, que no es solo el Partido Popular, empeñados en que el PSOE dice y el PSOE quiere, no, el PSOE ha dicho bien claro que no quiere unas nuevas elecciones y que va a hacer todo lo posible, todo lo posible para que no haya unas terceras elecciones, porque ya hizo todo lo posible para que no hubiera unas segundas. Y yo creo que la línea de coherencia se ha mantenido. El Partido Popular, yo lo he dicho al principio de la primera intervención, lo que pasa que ya hace mucho rato de ello, inició la campaña con la intervención del señor Rajoy en el debate de investidura. Su intervención fue lo suficientemente dura frente a todos, como para decir, o me apoyáis a pies juntillas y sin poner condiciones, o esto es la hecatombe más absoluta. Por otra parte, yo sí me gustaría, sinceramente, no pasa nada por tener que ir a elecciones. Si de lo que se trata es de decir no a las políticas educativas que ha desarrollado el Partido Popular, de decir no a las políticas de empleo, de decir no a la política de servicios sociales, de decir no a lo mal que se ha tratado a los dependientes y a las personas que van a los servicios sociales de este país, a los pacientes que se han quedado sin tarjeta sanitaria, si se trata de decir no a todo eso, claro que merecerá la pena, pero el escenario más deseable no es ir a terceras elecciones. Por eso nuestro esfuerzo va a estar, lógicamente, encaminado a intentar hacer frente común hacia las políticas del Partido Popular. Yo no esperaba menos de una encuesta publicada de la razón, de dos maneras, pero más allá de esa cuestión, obras son amores y no buenas razones. Aquí todos podemos decir que no queremos ir a elecciones, pero como no, y perdóname que lo diga así, como no movamos el culo de la silla, vamos a unas terceras elecciones, eso está claro. De lo cual, desde mi punto de vista tampoco hay ninguna tragedia, pero corremos el riesgo de ir reduciendo la participación elección tras elección y convertir algo que yo creo que es importante para un país, que es poder votar con tranquilidad, relajado, reflexionando, en una rutina que probablemente sea peligrosa. Y decía que lo de obras son amores y no buenas razones, porque está bien que el Partido Socialista entienda que no es un buen escenario llegar a unas terceras elecciones, y para eso habrá que tomar iniciativas. Creo que estos días, tanto Pablo Iglesias como Alberto Garzón, en ambos de Unidos Podemos, han dejado claro que están abiertos a sentarse y a ver posibilidades, que a lo mejor son pocas, Antonio, a lo mejor son pocas, pero estarás conmigo que si le queremos exigir a nuestros políticos y a nuestras políticas que den la talla y que busquen acuerdo, lo mínimo que habrá que hacer será buscarlo e intentarlo. Yo creo que con un tono más relajado, con un tono que no permita regalarle carnes de españoles a unos sí y a otros no, seguramente podremos tener un fin, un debate sobre propuestas, sobre programas, sobre las cuestiones que les interesan a los ciudadanos y a los ciudadanos es mucho más interesante. Vamos a ver si de verdad el Partido Socialista no quiere terceras elecciones, lo vamos a ver rápido, en cuanto veamos la actitud que quiera tener para poder hablar. Por nuestra parte, desde luego, no hay ningún problema en sentarnos a hablar y abrir el abanico. Y esta mañana y estos días, tanto Iglesias como Garzón lo han dejado yo creo que bastante claro. Rápido, rápidamente también tú María. Por no repetirme, incluso por lo que has empezado tú, las encuestas, nosotros siempre las hemos puesto en cuarentena y más en un escenario como este, que yo creo que está complicado valorar, incluso para propios ciudadanos, pues más aún no y más como tú mismo has dicho, incluso las últimas yo creo que demostraron que se equivocan y a veces se equivocan, se equivocan mucho, incluso aunque en este caso nos perjudicara a nosotros. Las encuestas, pues eso, no deja de ser en cierta manera algo de futurología y la verdadera encuesta, siempre lo hemos dicho, es la que se da en las urnas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que claro que no son deseables unas terceras elecciones, pero sinceramente, y a lo mejor no es muy políticamente correcto decir esto, entre un gobierno o una redición del gobierno del Partido Popular, con todo lo que implica y sus políticas y unas terceras elecciones, evidentemente creo que estaría dentro de la normalidad democrática, pues ir a unas terceras elecciones, aunque aquí no lo hayamos vivido nunca y es verdad que son escenarios que nos cuesta gestionar a cualquier ciudadano español, pero yo desde luego lo preferiría, entre otras cosas porque, incluso hablando de mí, yo vine aquí o entré en la política precisamente para venir a impugnar las políticas que se habían estado desarrollando en este país. Ahora, entendiendo que esto que no es deseable en las terceras elecciones, pues efectivamente yo creo, y ya lo he dicho antes, creo que se pueden explorar otras vías que no se han explorado hasta el momento y que en este caso, pues el Partido Socialista es al que le toca tomar esa iniciativa y nosotros pues estaremos ahí para hablar, desde luego. Nos quedan dos minutos, Esteban. Pues yo no quiero terceras elecciones, me daría vergüenza presentarme en la calle como político a decirle a los ciudadanos que tienen que ir nuevamente a depositar su voto y lo tengo claro, y pido solamente que no trabajemos con la calculadora electoral, que trabajemos con el esfuerzo, con sentarnos a dialogar unos con otros y consensuar posturas. Yo creo que no puede haber unas terceras elecciones porque sería un fracaso, porque no solamente en políticas, sino porque no construiríamos nada, sino porque además es un gasto totalmente innecesario de muy difícil explicación a los ciudadanos. No podemos decirles que nuevamente, porque nosotros no hemos sido capaces de gestionar su voto, tenemos que invertir otro montón de dinero en gastar en unas nuevas elecciones. Con lo cual, no unas terceras elecciones, espero que no las haya y con respecto a lo que dices de la encuesta, no me fío de las encuestas, la gente está harta, me fío de la calle, la gente está cansada, no me fío de la encuesta de la razón, me fío del sentimiento que tiene la gente en la calle. Si vamos a unas terceras elecciones, la mejor encuesta te la da la calle, estamos hartos de los políticos y eso es lo que nos dice la gente en la calle, esa es la mejor encuesta. Antonio, un minuto. Bueno, unas terceras elecciones serían graves por lo inédito, esto nunca se ha producido y además en Navidad. Sobre el tema de la encuesta, de esto ya se ha hablado, aparte esa encuesta no hace mucho tiempo y las encuestas que se hicieron apuntaban a un resultado más o menos similar a este, pero a mí me cuesta trabajo pensar que después de tanto tiempo el resultado sea similar. Entonces ahí tengo mis dudas. Yo creo que dentro de los partidos el Partido Popular no perdería. Eso me parece que lo tengo claro, el resto no lo sé. Bueno, a lo mejor esta Navidad se pone de moda la cancioncilla de vuelve, la urna vuelve por Navidad. Votamos el día 20 de diciembre, la última vez. Vuelve la urna, vuelve por Navidad. Votamos el día 20. En diciembre votamos el día 20. Sí, claro. Ya está, por eso vuelve la urna, vuelve por Navidad. En apenas un año tres elecciones. Pero no lo tenemos que ir, el villancico. Yo tampoco. Pero bueno, en cualquier caso, señores y señores, nosotros sí que volvemos. No por Navidad, que también, sino el martes que viene a la misma hora, aquí en el Braserillo. Les agradecemos como siempre la atención que nos han prestado. Vuelvan a sintonizarnos el próximo martes y que disfruten de la semana. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sean lo más felices que puedan. Buenas noches. Gracias.